A ver es contexto Vampiros Los vampiros beben sangre, esa es su forma de vivir Prodavinator Los humanos a quienes se chuparon su sangre se convertirán en vampiros Así es como los vampiros se multiplican y crean nuevos sirvientes Y si, eso es lo que vi tanto en películas como en novelas ¿Sangre? ¿Mi sangre? ¿Mi sangre? ¿En serio? ¿Con esto? ¿Un mosquito? ¿Un mosquito? Eso te lo hizo Un mosquito gigante, sí Eso fue ¿Mosquito? Yo Yo lo maté de un palmazo Ya veo Lo aplastaste Mosquito gigante ¿En serio esta es la canción con el que te cierran yofukashi? A ver entonces Momento de explicación Ay es que aquí no tengo No tengo Oust así Así Tranquilitas Puta madre A ver Seguir usando la de otoño ¿Por qué también chupa? Sí Pero no chupa eso Muy bien No me creíste ¿verdad? Ni una sola palabra Lo siento Hay sangre en toda tu boca Veo que no funcionó Así que Eres Una vampira O algo parecido ¿No es cierto? Bueno Ese sería el caso Así que ese es el caso Entonces Ahora yo Soy un vampiro ¿No es verdad? No Es muy probable que no lo seas Tú Estás bien Completamente bien ¿No lo soy? ¿Estás decepcionado? No No exactamente Pero me siento algo defraudado Bueno Entonces ¿Por qué no soy un vampiro? Mejor dicho ¿Por qué no me convirtiste en un vampiro? ¿Qué quieres decir? Pero ¿No se supone Que Los vampiros Chupan sangre Para aumentar su número de sirvientes? Ni un mejor anime de Yofukashi Uy Si quieren Pero Ese no está completo Ah ¿Te refieres a eso? Ya veo Ya veo Ya entendí Bueno Muchas personas creen eso Para mí Chupar sangre Solo comer ¿Comer? ¿Puedes pensar yo de esa man... Ah ¿Comer? ¿Puedes pensar yo de esa manera? ¿No te molestaría tener nuevos miembros En tu familia Cada vez que comes? Oh La verdad odiaría eso Lo odiaría y me daría miedo ¿Verdad? Y bueno Existen diferentes clases de vampiros Escuché De algunos vampiros Que andan por todas partes Tratando de conseguir más esclavos Pero Personalmente A mí no me interesa eso Ya Y bien ¿Eh? No me vengas con eso Todavía no has respondido a mi pregunta ¿Eh? ¿Qué me habías preguntado? Escucha ¿Por qué no me convertí en un vampiro A pesar de que chupaste mi sangre? Esa es mi pregunta Gracias Buencito Es que esa es la cosa Que no está compiando Podría ser Rabinato Bueno Si quieren Está bien Está bien Ya cállate Ah ¿Callarme? Yo no soy el escaladoso aquí ¿Me entiendes? No Tengo interés en eso ¿Por qué? ¿Cómo te puedo decir? Supongo que no estoy acostumbrada A contarle sobre esto A otras personas ¿A qué se se referirá? Bueno Ella es una vampira Así que Debe de tratarse De alguna clase de ritual superior O escalofriante O algo parecido Esa es la razón Por la que no eres un vampiro Nada Mejor te digo ¿Cómo Es convierte? ¿Cómo es convierte? ¿Cómo es convierte a alguien En vampiro? Tienes que hacer que Esa persona Se enamore del vampiro Ah No mames Emo y mamón Es un emo y mamón Eh Nah Ah 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 Bueno Enamorarse Espera ¿Por qué te sonrojas De esa manera? Bueno Inteligente ¿No? Mira Creo que Ya Está empezando ¿No? Amor Groomer Ah Nada mejor Que una cerveza Para refrescarme Esa es la cerveza Que compré Bueno Ah Así que Básicamente Cuando alguien se enamora De un vampiro Y este le chupa la sangre Déjame chupar tu sangre Está bien Ahora Ahora ve a chupar la sangre Está bien La persona pierde Todas sus inhibiciones Y de esta manera Se convierte en el sirviente Del vampiro Es casi Si mirara Cuando un hombre Y una mujer Tienen hijos Después de haber tenido sexo ¿Entiendes? Ah wow Esto se puso asqueroso Pero así es Como funciona ¿Verdad? Los humanos Solo pueden aumentar Su número de parientes Teniendo relaciones sexuales ¡Deja de hablar de sexo! El amor Y todas esas cosas Sin sentido Hacen que Que El amor Y todas esas cosas Sin sentido Hacen que me sonroje Y Ya deja de hablar De sexo Y tú deja de hablar Sobre el amor Es vergonzoso No No puede No puedes evitar Ese tema Vampira guarra Más bien Este es un mamón ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Catorce Jajaja Todavía eres un mocoso Pero no se supone Que a los catorce años Uno comienza a ponerse cachondo Con todas esas charias Sobre sexo ¿Qué es lo que pasa contigo? Deja de mencionar yo tanto Más bien ¿Por qué Sigues hablando Sobre sexo? Miss Finn Deja de hablar Del sexo Y yo no Es la vampira Galaga Con derechos Entonces Deja Ah Entonces hablaremos Sobre el amor ¿Ah? Esta Esta será una charia Sobre el amor ¿Por qué actúas Tan apático Ante eso? Que te sigues Sonrojando Bueno No hay nada Que pueda hacer No sé nada Acerca de eso ¿Acaso no tienes Alguna chica Que te guste En tu escuela? No De hecho A mí no me gustan Las mujeres Bueno No mames Lo suponía No jodas Bueno No mames Co 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 A mí no me gustan Las mujeres Enji mismo lore, el actual lore de Enji ser como Así que te gustan los chicos, eso es bueno, eso es bueno bien por ti No quise decir eso, así que los vampiros tienen esa mentalidad Con que los chicos de secundaria lo tienen difícil, ¿eh? Entonces es por eso que estás vagando por la nochita, faltando la clases Bueno, estoy consciente de que no puedo hacer esto para siempre Ya que la escuela es... Mira, chico Exactamente como sentiste tu primera noche Ahora que sacaste tu cabeza de la vida diurna Dime qué es lo que piensas Ewe No Hola, Lois A este lugar te mantendrá lo más alejado posible De todos los dolores y agravios que atormentan tu cabeza Todo lo que tienes que hacer aquí Terminará desperdiciándose Desperdiciándose si decides no seguir viniendo Probablemente me estaba yendo bien por mi propia cuenta Trabajé muy duro para mantenerme en el camino correcto, pero no No había nada en particular que deseaba o que quería llegar a hacer Por lo menos quería permanecer en ese camino Esa era la única perspectiva que conocía Todo estará bien De todas maneras, la escuela es aburrida Solo sigue caminando de noche hasta que te sientas satisfecho por hoy Ewe La vampira me recuerda a sandía No insultes a la vampira Esa tampoco es una mala forma de vivir la vida Así que soy algo que te quiero pedir Señorita vampira Eh, eh, sí Quiero pedirte algo Conviérteme En un vampiro Eh Su cara Oh Eh, eh, espera un minuto Follemos, literalmente fue eso O sea O sea, básicamente Viva el grumeo Literalmente cuquiwis y lowis Eh, eh, espera un minuto Eh, qué Eh, como, como ya te dije Tienes que cumplir ciertos requerimientos para convertirte en un vampiro Eso ya lo sé Tengo que enamorarme de una vampira, ¿cierto? Gua, gua, detente, es ergonzoso Quizás no lo entienda del todo Estaba seguro que alguno de estos días Regresaría a la vida que tenía antes Y que continuaría con mi vida aburrida Diaria En mi vida Diaria aburrida Pero ahora ya aprendí acerca de la noche Es la primera vez en mi vida que quiero ser algo Y no quiero perder este sentimiento Así que por favor Permítame enamorarme de ti Ay Ah Deja de Déjate de ridiculeces Me impuso una regla personal de no crear ningún sirviente Solo te diré una cosa Yo no haré absolutamente nada Solo déjame chupar tu sangre Como cualquier otro vampiro Ok Bueno A la mierda Permíteme enamorarme de ti Pero es Arminian No te cuento en MD Y sigue abrazando ¿Quieres enamorarte? Adelante Haz lo que quieras Ese es todo Mi nombre es Nanakusa Nasuna Y el tuyo Yamori Kou ¿Qué era lo que querías pedirme en Asuna-san? Así que Deidariamente me interrumpiste Después de que escucharas eso Solo quería chupar tu sangre otra vez Bueno Parece meme Pero llega un punto donde esta vampira hace bromas de chuparse y al frota No me sorprende Es chiste fácil Parece ser que Todos ganarán algo con esta situación Parece que todos ganarán algo con esta situación Idiota Yo soy la única que sale ganando Ya que puedo chupar toda la sangre que quiera Ouch No hubo otros sujetos a los que les hayas chupado la sangre Hola Medra Hola Medra No No hubo otros sujetos a los que les hayas chupado la sangre ¿Te hayas chupado la sangre más de una vez? Por supuesto que no ¿Acaso no lo sabes? Tu sangre es muy deliciosa Wow Dios vago sigue aquí Oh la mierda Gra Oh la mierda Gracias Medrano Gracias Medrano Pero es 15 Bueno Ahí cayó Dios mío Medrano Te perdiste este panel A mí no me gustan las mujeres ¿Qué es esto? Continuar si o no A mí no me gustan las mujeres Buenísimo este panel Pero bueno Veré el A mí no me gustan las mujeres Y el borracho sigue aquí Miren Hola Engie ¿Cómo estás? Perdón Y yo poniendo Cog Cog Engie Cog Cog ¿Me perdonas? Cachique No Y acabó Pipipi Bueno Bueno